Juan, antes de nada, gracias por ceder nuestros minutos. Contanos primero cómo estás viviendo esta experiencia de acompañar en esta nueva edición de la plenaria. Bueno, gracias por la nota. No, qué sé yo, después de tres años de no hacerse la plenaria, uno encuentra mucha, más que nada la gente encuentra mucha ansiedad, mucha emoción, como una necesidad de hacerlo, ¿no? Yo particularmente muy emocionado y muy cargado de responsabilidades por lo que me tocó participar, ¿no? O sea, justamente mi participación hoy era transmitir cuestiones que son propias de la Cámara. Entonces era el mensajero, ¿no? Y esas noticias y ese mensaje, ¿en qué consistió? ¿Qué presentaste hoy? Bueno, la Cámara hace más de 10 años que lleva estadísticas que surgen de sus socios. Ellos proveen información de cuántas hectáreas pican, dónde lo pican, o sea, si es para carne, para leche. Bueno, eso ha generado una base de datos muy jugosa, que siempre se publican anualmente algunos datos resumen de eso, pero nunca se había puesto a disposición, o sea, nunca se le había hecho una devolución a los socios más pormenorizada, si se quiere. No es que nunca se les dio, en realidad, lo que nunca se había hecho era un análisis profundo estadístico, si se quiere, con algunos análisis de cruces de datos que le pudiesen mostrar a los socios la importancia que tienen estos datos y más que nada generarles un impacto de información, de decir, che, en esto puedo laburar puertas adentro de mi empresa, ¿no? Entonces esa fue la idea de, más allá de mostrar los datos, el cómo mostramos los datos, ¿no? Vos arrancaste la charla diciendo que, o citando, alguien que dijo que, bueno, los datos son muy importantes para marcar la diferencia, si los datos son una opinión más. Exactamente, eso era un estadístico americano que decía eso, que sin datos sos una persona con una opinión más, y bueno, muchas veces tenemos la frase popular que decimos, dato mata relato, ¿no? Y bueno, era un poco esto, o sea, ahí sabemos que hay cuestiones lógicas, los datos que yo les mostré, cuando los contratistas lo ven, obviamente dicen, y sí, es claro que pase eso. Bueno, pero lo que estamos teniendo es un dato que no surge aleatoriamente, sino que surge de una media al azar, que respalda lo que ves a nivel de campo y lo que la lógica te dice. Entonces decimos, sí, mirá, vos podés picar más hectáreas por X factor. Bueno, sí, mirá, los datos te están diciendo que funciona así, en definitiva. A veces, ¿los datos duelen? A veces los datos duelen, a veces los datos duelen, pero siempre sabemos que de una crisis o de una mala experiencia surgen las nuevas oportunidades, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Había también una frase que dice que si el fracaso no es una opción, tampoco lo es el éxito, en definitiva, ¿no? Entonces necesitamos pasar por ese duelo para tomar conciencia y después atarnos los cordones y ocuparnos, en definitiva, ¿no? Bien. El que le presta atención a los datos, ¿tiene más chance de éxitos? Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, sabemos que el empresario, ser empresario tiene mucho de instinto y de aversión al riesgo, ¿no? Eso no lo podemos negar, no le podemos decir que un tipo que solamente tenga datos va a ser más exitoso que uno que fue por instinto. Obviamente que el instinto ayudado con datos y método se potencia mucho más, en definitiva. Entonces yo creo que sí, yo creo que sí, y hoy en un mundo inmerso en datos y donde uno de los valores, una de las cuestiones más costosas es la información, yo creo que realmente permiten hacer la diferencia. ¿Vas a continuar trabajando en esta estadística de la Cámara? Al culo que sí, o sea, no sé si yo, particularmente. Pero ya entró la Cámara. Pero la Cámara ya tiene un método y ya tiene, yo lo que sí sé que la Cámara va a seguir con este trabajo de la recopilación de la información y el análisis. Cuando te digo no sé yo, porque obviamente uno le brinda un servicio a la Cámara, ojalá que sí, porque realmente disfruto trabajar con los datos, pero lo que sí es seguro que la Cámara va a seguir no solamente recopilando la información, sino sumando algunos datos que sean fáciles de que los contratistas puedan brindar fácilmente. Porque si la tratamos de complicar mucho, siempre todos queremos más detalle, más detalle, más detalle, pero cuando estás en tanto detalle no logras nada muchas veces. Entonces más vale un dato macro fuerte que pocos datos dudosos en detalle.